Hola mis hermosas, bienvenidas una vez más al canal, mi nombre es Kelly y este es el canal Kitty Pinky Hoy les traigo que llevo en la cartera, porque ella anda con eso en la cartera, que lleva Kitty Pinky en la cartera Porque andas con eso en la cartera Kitty, aquí tengo mi cartera, si, y les voy a mostrar todo lo que yo llevo en ella Si les gusta esta idea, denme su like y vamos a comenzar Guapas, yo llevo muchas cosas hoy en la cartera, yo acabo literalmente de llegar del trabajo Y dije bueno voy a grabar ahora el video porque despues no voy a poder grabarlo Y ya mas tardecito cuando mi vecina deje de tener una bachata que tenia encendida Entonces yo voy a empezar con otro video que tengo que grabarles del pelo, miren que lindo esta mi pelo Bueno las que vieron la encuesta saben de lo que les estoy hablando Bien la cartera que yo uso para todo el trabajo, todo, 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 es esta que ven aqui Si, es esta cartera de la marca Nautica, esta cartera fue un regalo de mi esposo El me la regalo, no me acuerdo si fue por mi cumpleaños o si fue por tiempo de casados, no me acuerdo, de aniversario Pero es una si, Nautica, les muestro como es, es un tote, de estos que son grandotes Si la encuentro en 6pm les voy a dejar el link en la caja de informacion Esa si es muy resistente, este es un material como de nylon o algo asi Y no se ensucia con facilidad, que eso me gusto muchisimo y por eso la uso mucho mucho Primero que les voy a mostrar chicas es que tengo esto que ven aqui que es un pockets Unos de estos, como es que se llaman, un de Badam Body Works, que es para poner un sanita, sanitaizer Bueno una manita limpia como lo decimos aqui los dominicanos, deja tu figura Kitty Ven, en la esencia limon Esta esencia yo la compre cuando la tenian en rebaja, son a 125 regularmente creo Y esta me costo como 90 pesos, porque estaban en rebaja, no en este Badam Body Works, sino en el de hace dos años Entonces yo me compre varias cositas de estas para, bueno, reemplazar aqui Y yo elegí este color, yo tengo otro que es como con sparkles, pero ese no lo he utilizado Me gusta mas el negro para que se vea mas discreto, no? Entonces, esta cartera en particular chicas, tiene varios bolsillos, aqui no? Este es el frente, tiene varios bolsillos Y en este primer bolsillo, ya me ve que yo tengo aqui adentro Tengo mi tarjeta de credito, porque la utilice en la semana Nada esta organizado en esta cartera chicas, yo tengo un verdadero desastre Tengo un clip aqui de lo que es Ikea A veces yo me pongo esto en los cabellos, no me pregunten Why Kitty, why? Pero si a veces Aqui tengo un reglo de facturas Si, ay Perdón Servilleta Factura Y mas facturas Si, basicamente limpiando la cartera con mi guta de tam Aqui En este lado, en este bolsillo, voy a mostrarles En este bolsillo de aqui, tengo otras cosas Tengo esto que son unas mentitas Que a todo el mundo que quiere menta, yo se las brindo Es estas que son, dice Viena Estas me las regalo mi cuñada Me las regalo Que hizo un viaje por ahi por los Europas Y me trajo estas mentitas Y me trajo estas mentitas Que igual yo estoy pensando que cuando se las hacen las mentas Me trajo ahí mi Unas vitaminas que me tomo Y lo veo muy bien eso Me gusto mucho Es una monada Una cosa bien linda Ustedes saben que a mi me esta dando mucho calor Entonces, aunque yo comence el video con esta blusa Yo me voy a poner una mas fresquita Y vuelvo ahora Para seguirles mostrando lo que hay en la cartera ¿Verdad? Denme un segundo Porque me que estoy derritiendo Y el sol me esta dando Hello, hello, hello Entonces, la gente no entiende Que yo soy una youtuber Muy sincera Y yo no puedo andar con tonteria Cuando la verdad esta a simple vista Tengo mucho calor Y por eso me cambie la blusa Si Y esta blusita como mas fresquita Me siento mas en casa Si ademas ustedes de verdad Verdad Las que sientan el alivio De que quita Y te quitaste esa camisa Que da tanto calor Y esa blusa Que da tanto calor Las que sientan el mismo alivio Y el frescor de esta blusita Que me den su like Bien, voy a continuar Con lo que hay aquí adentro Les decía que de este bolsillo Saque las mentas Entonces De este lado Tengo Ah bueno Mas facturas Aqui estan Que mas tengo Ay Me pullo algo Ah Pinchos Diganme que no Ustedes no tienen Pinchos Pinchos Se sienten identificados Verdad Esto es una pinza Chicas A cada rato A mi me sale un vellito Aqui Que la seja Que ton Lo que pasa Que yo tengo un reguero Aqui en esta cartera Chicas Porque la Hoy es Martes Hoy es martes Van a ver este video El martes Hoy es martes Hoy es miércoles Hoy es miércoles Van a ver este video El miércoles Si Porque el martes Les dejé la encuesta Pero yo Ustedes supieron Que yo no terminé De grabar Ni comencé a grabar Porque me dormí Asi que lo estoy grabando Ahora mismo Para editarlo Ahora mismo Y por eso Lo grabé Del otro lado De la cartera Ay mi madre Ay mi madre Señora Esto es casi en vivo Miren Unos herches Estos me los regalaron En el trabajo Y estan derretidos Se los traje al Rupert Porque yo No puedo comer chocolates Así que se los traje al Rupert Aunque meterlo en la nevera Gracias a Dios Que yo estoy haciendo este video Porque si no Se iba a amanecer Ahí Mi madre Eso me lo regalaron Allá Bueno En los bolsillos En estos otros bolsillos Ya supieron lo que hay Yo pongo ahí cosas rápidas Que uso aquí mismo Y eso Ahora Dentro de la cartera Voy a sacar Con lo más grande Que es esto Chicas Tengo esto De Victoria's Secret Osea Que fue Les hacía Que yo tengo en mi cartera Varias de estas cositas Aquí Tengo tres Porque esto es un juego de tres Esto me lo regaló Una tía mía Bueno Mi tía Sandra Que ustedes ya la conocen Claro Porque ella fue la que conspiró Para poder decorar El video pasado ¿Se acuerdan? Entonces Aquí tenemos Chicas O mejor Dicho la que se aliego Para hacer Lo del video pasado Y En este Les voy a abrir Lo que hay aquí Aquí hay muchas cosas De cuidado personal Sí Aquí tengo Una wipe De bebé Tengo Unas toallas De adulto Que esto es por si Yo estoy en el gimnasio Entonces Cuando no estoy en el gimnasio Yo no me baño En la ducha del gym Yo vengo acá a la casa Y me baño Entonces yo cojo Esta wipe Y me limpio Las axilas O como diría El dominicano Normal Sobaco Les tengo un chiste Chicas Con eso O sea Hello Story time Hello Story time Les voy a contar Que una vez En mi trabajo En mi antiguo trabajo Había un señor Que él hablaba así Como muy Muy De pueblo ¿No? Y él tenía ese acento Como si baño Que me gusta mucho Por cierto Por si no lo saben Y él Me decía Una vez Él escuchó Bueno Él me escuchó A mí A otra muchacha Que estábamos refiriéndonos A las axilas Como sobaco Decíamos Mira ese sobaco Tan feo Como un sobaco Y entonces Le dijo Una mujer tan bonita Tengo esa palabra Tan fea Dica sobaco Me acuerdo de eso Ahora Cerramos la de story time Y se quema con esto Entonces tengo esto Para eso Chicas Para afiar Según ustedes saben Aquí tengo esto Chicas No sé si van a ver Estas son Unas especies De cremas Hidratantes Para el rostro En sobrecitos Que Esto traía como Diez creo Y me quedan Una, dos, tres Me quedan siete Siete Está aplastado y todo Yo la uso Cuando no tengo crema En la cara Pues me pongo esa Y ya Aquí tengo otra crema Que la uso para las manos Que es esta de raspberry De la marca NSPA Que son menos de unitía También Entonces la estoy utilizando Aquí tengo Un body splash Esto lo uso también Pues si Cuando salgo del gimnasio O en la mañana Si se me olvidó Ponerme mi loción normal O sea Mi splash Yo me explayo esto Y yo creo que es que Está como una lechuga O cuando salgo del jean Y voy para el supermercado Dando el licri Y todo Uso las wipes Que le enseñe Para el cuerpo Me acicalo un poquito Me echo un poquito De ese disfrazo Ustedes saben El sudor y eso Y voy al super Hago lo que voy a hacer Y vengo aquí Y me baño ¿Verdad? Porque nada de esto Reemplaza el baño ¿Ok? ¿Ok? Aquí chicas Tengo esto Que se me está acabando Y esto ha sido Una solución full Aunque tengo que Serles sincera Yo no lo uso Tanto en la calle Lo uso más Aquí en la casa Porque en la calle No me da Tanto deseo Como aquí en mi casa ¿Ok? Ya se pueden Ir imaginando De lo que yo estoy A hablar Dios mío Yo no puedo creer Que en este video Tan girly Yo voy a hablar de esto Pero esto es necesario Y yo soy una persona Muy práctica Y yo tengo que contárselo A todos ustedes ¿Ok? Esto se llama Pupuri Si Es para el poop O sea para ir al baño Les pondré el dibujito De lo que es Diez Para eso Para hacer Popo Ya Popo Esto chicas Es maravilloso Como yo descubrí esto Fácil Yo lo vi en un anuncio En donde la chica Roceaba dos o tres De estos En el inodoro Entonces Después se sentaba Hacia sus necesidades Y el olor que despedía No era el olor De la caca No No era el olor de eso Jamás Era un olor rico Así que yo me compré El original citrus Que es de limón Bergamón Y Lemongrass Yes Esto huele Súper fresco Y limonado Y Asimismo Pide el olor Y Tus Cosas No huelen Mal Sino que huelen A rosas O limón En mi caso Y esto es Fantástico Para eso Usted lo usa aquí En el baño De su casa Y lo pone en el baño De visita También Y es un éxito Nadie tiene que enterarse Que usted hizo eso Ahí Y lo tengo aquí en la cartera Por si acaso Pero tiene bastante Yo gasté el leque de la casa Así que creo que lo voy a mudar Ya para el baño de aquí Porque realmente Yo acostumbrada a mi cuerpo A que haga todas sus cosas Aquí en casa Y cuando me voy a vacacionar Pues me lo llevo Pero Es mejor Acostumbrar el cuerpo A que haga las cosas En casa Si Dentro tengo un cepillo de dientes Que esto es una cosita De estas que venden en Eibon Para meter el Cosa Yo cambio el cepillo Y meto aquí Pues Mi cepillo Aquí tengo unos cuantos De estos Que yo se lo había mostrado Que lo había comprado En una tienda de esa De Miniso Ven que son para Limparte los dientes Por dentro de los dientes Ay casi No les demuestro esto Esto es Un hand sanitizer Es lo mismo que tengo Aquí en la En la cartera Lo tengo aquí Lo que pasa es que A veces cuando voy al baño Del trabajo Llevo aquí todo lo que necesito Aquí tengo una cremita Que yo no me acuerdo Ni para que Pero tengo una cremita Creo que eso era De un tratamiento de acné Que tengo una cremita Esto es la pasta de dientes Déjame poner esto todo aquí Tengo un reguero Y ya Eso es todo lo que hay aquí Ya en esos días del mes Yo meto aquí Pues mis toallas sanitarias Y todo el asunto Y bueno Ahí es donde meto Todas esas cosas Lo voy a poner aquí Que tengo que organizar Todo lo demás Y voy a seguir mostrándoles Seguimos chicas Y aquí encontramos esto Que es la llave de la casa Yo utilizo esto Para meterla así Miren Y cerrarla De esta forma Y que la llave no me raye Todo lo que está ahí adentro Ven Eso es del kit que les dije De Victoria's Secret Ven Que chulo Que monería Que cosa más linda Esto va todo junto Así de brillito Muy como yo Ponenlo ahí Y aquí tengo mi celular Yes Mi celular Personal Porque estoy utilizando Otro para grabar Y eso Estas son unas vitaminas Ustedes van a ver Que tengo las vitaminas Especialmente hoy En la cartera Porque ¿Por qué? ¿Por qué tengo las vitaminas ahí? Ah Porque No llené mi pastillero Que lo dejé aquí No me daba tiempo En la mañana Y eché todos los potes Y me la tomé pues Entonces en el camino Y lo dejé todo aquí adentro ¿Ok? Mi vitamina D Pero yo llevo un pastillero Para eso Tengo aquí otra Que es el cromo Sí Muchas pastillas Aquí tengo algo para el cabello Mírenlo aquí Este aceite Que es el que utilizo Para cuando mi pelo ya está seco Porque esta mañana Me hice mi co-wash O mi go-wash O como se llame Y aquí están mis rizos Bien lindos Entonces Me llevé esto Que es lo que me esplayó En el pelo Para que tome un poco de brillo Porque mi pelo es muy opaco Aquí tengo una crema de manos Que la estoy probando ya Tengo esta otra crema de manos Tengo esto muy lleno De cremas de manos Que bueno que estoy haciendo este video Porque me va a salir Para yo limpiar un poquito Ah Aquí tengo esta libretita chicas Que es una librita de De Happy Planner Y aquí tengo los videos Que tengo que grabar Las cosas que tengo que hacer En el canal La lista de videos Que ya subí Que me faltan por subir Las ideas que voy teniendo En el camino Ya sea del trabajo Para el supermercado Para el gimnasio Donde quiera que esté Yo aquí me escribo Ustedes me escriben comentarios Me dicen Kitty Te sucedió un video de tal cosa Ahora va a tal producto Lo apunto aquí Ustedes saben Yo siempre Youtuber Youtuber Forever For you Baby You know Me march Siempre para ustedes Aquí llevamos chicas Los cuartos Jardineros Aquí tienen muchas tarjetas Que no son de crédito Son tarjetas de afiliación Tengo de Muchas tiendas Realmente Pricemar Tengo la de La Bravissima Tengo de Domex Mi courier Tengo de La farmacia Carol ¿Qué más? De Anthony's De Sema Si me dieran Un descuento Por Bueno Supuestamente Te dan algunos descuentos Pero Deberían de darme dinero Porque yo tengo Estas en mi cartera Aquí como simple mortal Pues Tengo dos pesos Y muchos papeles Mira Muchos papeles Y como dos pesos Ahí adentro Yo no tengo cuarto Yo no ando con efectivo Yo no tengo cuarto Ya Yo no tengo ni un peso Ya Lo gasté todo En compra Así Aquí chicas Tengo el estuche De mis lentes Que Yo lo que hago Es que después Que termino de grabar Que termino De De editar Que es lo que voy a hacer Desde que termine este video Lo guardo aquí Y lo meto en la cartera Porque yo lo utilizo Más para el trabajo Que para estar en la casa O si estoy Bregando con el celular Y demás Esto va a ser casi interminable Chicas Pero yo estoy sacando Cosas de una a una A ver si me doy más rápido Aquí tengo esto Chicas Que es una omega Que no tiene mucho ya Pero Les digo Entré todo aquí en la cartera Y no lo saqué Entonces por eso es que Estoy así Tengo tres merindas Por local Que las tengo ahí Por si acaso Porque en la bolsita De la comida Del trabajo Tengo más Y siempre me llevo de más Por si Me da hambre Y eso Pues entonces Me bajo eso Aquí tengo unos audífonos Uno Y tengo dos Sí Tengo dos audífonos Estos que son míos míos Y estos yo los presto Nunca presto los otros Porque Lo compré con Firme propósito De que De ponérmelo Que lo que se enganchan aquí Déjenme mostrar Que son estos Cuando yo voy al gimnasio Se enganchan a él Y no se me caen Y también Cuando estoy escuchando música Y estoy trabajando Muy productivamente No me gusta que me molesten mucho Y yo me desconecto Con la música Otro sobre pronocal Creo que voy a empezar A sacarlo Porque yo así comprando pronocal Tengo una gomita para el cabello Bien linda De la que compro en Puerto Plata Por si tengo que amarrarme el cabello En el trabajo Y a la gente Se siente ofendida Por mis risas Entonces me pongo Sí hay de todo en la vida Señora Hay gente que se ofenda Porque uno va a ir Con los cabellos rizados Al trabajo Entonces yo me pongo Mi gomita Para que se estén tranquilos Entonces Pero jamás Mi amor Jamás me quito mis risas Hello Aquí chicas Tengo un candado Que es el del gimnasio Que lo estaba buscando los otros días Le digo Que este video va a ser Tengo una toalla Usada De esa de limpiar la cara Yo no sé qué hace ahí Ah tengo esto chicas Que es como un itinerario Para los videos que he subido Y los que me faltan por subir Que suelo imprimir Ponerlo aquí Ah tengo una wipe Que es de estas Con esto me limpio las manos A veces la cara Lo que sea La tengo ahí Encontré 10 pesos Aquí tengo un esmalte Que me regaló una amiga Muy lindo Me gustó Aquí tengo un labial Que es el Lush for blush Que es un rosadito De Maybelline Muy lindo Aquí tengo un cable Y un cargador Con su cable Ay tengo esto chicas Que toman los regalos Me deben mostrarles Adivinen pa qué es eso Eso no lo escuchaba Ni el tenedor Y se pongo en la casa De la espalda Se pongo en la casa Para casa Ah miren Aquí tengo esto Que es un splash Señores ya se está vaciando Se lo juro Tengo esto Que es un splash Y Dios mío Que llevo con esto aquí Voy a tener que enseñarlo Ando con mi contorno de ojos Y mi crema De la cara Eso fue esta mañana Seguro que me lo estaba poniendo Miren Que llevo con eso aquí Que vergüenza Que calor Y Aquí chicas Tengo facturas Documentos Más facturas Más documentos Más facturas Más documentos Más Notas Y cosas Señores Cuando uno tiene una idea Uno lo desarrolla Yo como que dibujo Los papeles Y escribo cosas Le escribo a computador Le escribo a donde sea Y lo junto a todo Yo soy una gente Muy así Pero ya Ya me estoy organizando Ya me estoy organizando Miren Todos estos papeles Tengo que revisarlos Y las facturas Y checar Que lo que es Es para votar Y destruir Si Escúsenme Yo ando con muchas cosas Lo sé Aquí tengo un memory stick Que esto yo lo uso De forma personal Para poner Algunos documentos Ahí O simplemente Pasar información Cosa que me parece Chula Para el canal Y eso Tengo una boleta De cuando fui al cine A Caribbean Cinemas A ver Spiderman Eso fue yo creo Que con mi esposo Y Tengo un labial Este de De NYX Que es el Dubai Que me encanta Muy bonito es Y tengo esto chicas Que son unas gotas Que utilizo Las gotas que utilizo Para la sequedad De los ojos Como que el sol Ha ido Subiendo Para acá Déjenme ver Como yo puedo Ponerme Para que el sol No le de a ustedes Yo no sé Si me van a estar Viendo bien Pero yo espero Que sí Y aquí Mis chicas Ahí encontré Un peso También Otro peso Ya tengo Dos de allí Tengo Diez Tengo trece pesos Ya Están apareciendo Los cuartos Ustedes ven Nada más hay que revisar Y ya chicas Miren Aleluya 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 Así está Me limpia Tejo Ahora voy a organizar Voy a organizar Esta cartera Yo no la organicé Yo no la organicé Chicas Yo se las quería mostrar Todo justo Como está Para que vean Que yo soy Una persona normal Esas son todas Las cosas Que están En mi cartera Espero que les haya gustado Mucho este video Que haya sido Entretenido Para ustedes Me excusan Ahora mismo El sol Que nuestro amigo El sol Está saliendo Me está tocando El sol Oye So sensual I'm Beautiful lady Yes Si les gustó Mi actuación No olviden Suscribirse A este canal Suscríbete Mi amor Suscríbete Que aquí yo soy Una persona Súper así Como creer Ganadora Del Oscar No mentira Yo soy una persona Normal Mi vida Es aburrida Pero en este canal Vas a encontrar Muchas cosas Muy chulas Así que no olvides Suscribirte No olviden Activar la campanita No olviden Comentar En mis videos Muchas gracias A todas las nuevas Chicas que están Aquí en el canal Un canal variado Donde yo tengo Para ofrecer Tantas cosas Chicas Yo sé que no se van A aburrir En este canal Si no pregunten A las otras guapetonas Que están ahí abajo Que siempre ven Los videos Nos vemos en la próxima Dios las bendiga Las quiero mucho